El título de este artículo de Radio Cepitón es ¿Qué no hará el Mashiach? ¿Está bien? O sea, porque podemos... Vimos las cinco condiciones de lo que tiene que cumplir el Mashiach. ¿Se acuerdan? Hijo de David Amélez, cumplir Torah, hacer que todos cumplan Torah y devolver a todos los yudim a la tierra de Israel. Cuarto punto, reconstruir el Betamikdash. No. Hijo de David Amélez, estudiar sobre Torah y hacer que todos cumplan Torah y pelear las guerras de Dios. Construir el Betamikdash y lograr que todos los yudim vengan a Israel. ¿Qué no hará el Mashiach? ¿Qué no hará el Mashiach? Y sobre eso dice... Cambiar las cosas de la Torah. Y allá terminamos diciendo que hay fuertes talmúdicas y también del Mishné Torah que fueron censuradas que hablan de Jesú. ¿Está bien? Gracias por lojita. Fueron censuradas porque vivían en países cristianos y era... ¿Me entienden? Ahí lo voy a decir. Miren, ¿tienen abajo la hojita? Abajo. Leo las últimas tres aquí. ¿Está bien? El final. Para entrar en el tema. En otras palabras, si un candidato a Mashiach propusiera cambiar, aunque solo sea una ley de la Torah, sabremos que se trata de un falso Mashiach. ¿Está bien? O sea, algo que no hará el Mashiach. Cambiar la Torah. Aquí Maimonides hace alusión a las dos grandes religiones bíblicas que se aceptaron, que aceptaron la Biblia hebrea, pero intentaron cambiar, agregar o quitar de su precepto. ¿Ven? La aceptaron en general. El Islam también dice que cambiamos partes. El cristianismo la aceptó, pero las traduce de diferente. Aunque más específicamente Maimonides se refiere aquí a Yeshu, ya que él se autoproclamó como el Mashiach, después los judíos. En ese sentido, el Islam es diferente. El Islam, Mahoma no se proclamó como Mashiach, o no se ve como Mashiach para... Mahoma se ve como profeta. Está bien. En el cristianismo, Yeshu se ve como Mashiach. ¿Ven la diferencia? Ahora, no todos saben que hay varias fuentes rabínicas que mencionan explícitamente a Yeshu y cómo intentó modificar la Torah. El Talmud lo menciona, por ejemplo, en Masejet Sanedrín. Si alguien quiere ver... Está bien. El Rafa Iguenthal tiene una clase muy buena sobre el tema. Se les puede decir que la ve de nuevo. Hace varios años. Sobre todos los pasajes en el Talmud que hablan de Yeshu. Es fuerte la clase. Claro que los comentarios de los rabinos, muchos de ellos, contemporáneos de Yeshu, no fueron recibidos con mucho entusiasmo por la Iglesia. Claro, porque si de ahí se lo veían como un Mashiach falso y que fue en contra de la Torah, entonces el judaísmo salió en contra de él. Claro, la Iglesia no le gustó nada de lo que estaba escrito ahí. Y especialmente durante la Edad Media, el Talmud fue quemado públicamente muchas veces con este pretexto. ¿Ven? Con este pretexto de que hablaba mal de Yeshu, que era. Quemaron el Talmud. En algunos casos excepcionales, la Iglesia permitió que se reimprimera el Talmud, siempre y cuando se omitiesen los párrafos que hablan de Yeshu. ¿Ven? Porque lo censuraron. Todo el cristianismo y el Vaticano censuran esto. Todos censuran esto porque eso es una religión dogmática. Con el libro de Maimónides ocurrió algo similar. Ahora, esto es lo interesante, que también en el Mishnitor había un párrafo que en ciertas épocas no lo imprimieron. En el capítulo 11 del Jotmelahim, donde Maimónides habla del Mashiach, menciona a Yeshu. Este párrafo también fue censurado por siglos, pero sobrevivió en las ediciones manuscritas del Mishnitorá producidas en países árabes. ¿Por qué en países árabes sobrevivió? Porque ahí no estaba la censura, entonces ahí lo editaban siempre igual. En los países, en Francia, tienen todo lo que sea Francia, Rusia, todo lo que sea, España también, empezaron a censurarlo. Y recién hace 15 o 20 años, atrás se volvió a reimprimir en las nuevas ediciones del Mishnitorá. Hoy en día en el Mishnitorá lo vemos. ¿Qué dice Maimónides sobre Yoyó? Entonces leemos la laja de lo que habla él en el Jotmelahim del Mishnitorá. Lo voy a citar. El Jotmelahim, capítulo 11, alajá 4. Está citada en español. No, el cristianismo empieza a nacer ya en el año cero de la era común y 500 años. El Mishnitorá es en el año 1100. El Talmud se cierra en el año 500. Es posterior también. ¿Para que el Mishnitorá es un libro del Tanaj? No, el Mishnitorá es un libro del Tanaj. Eso sí, antes del cristianismo. Pesukim del Tanaj vienen antes del cristianismo. Comentarios de la Torá oral, ya vienen después. Porque Malvón es de no después. Exacto. Y escribió sobre eso. Miren lo que escribe sobre él. Dice así. Miren cómo lo llama. También Yeshua, lo llama Yeshua, se llamaba Yeshua, imaginó que él era el Mishnitorá. Él imaginó que era el Mishnitorá. Pero era un Mishnitorá falso. Acá lo dice sin censura, Rambón, miren. Y fue ejecutado por orden del tribunal. Había que analizar, está bien ese punto. Está bien. Según esto, él fue un Mishnitorá falso y por orden del tribunal. Habría que ver. Habría que ver. Habría que ver exactamente qué pasó. Él trae la clásica, lo que dice. Esto había ya sido profetizado por Daniel. Acá tenés un profeta que lo profetizó antes. Daniel profetizó que iba a venir un Mishnitorá falso que era Yeshua. ¿Qué dijo? Y los hijos de los indecentes de tu propio pueblo serán enaltecidos y tratarán de que se cumpla la visión profética que ellos mismos concibieron, pero fracasarán. ¿Está bien? Bueno, hay que traer todos los pesuquinos ahí de Daniel. Pero dice Rambón. ¿Acaso existe algún fracaso más grande que este? A ver, ¿por qué? Si Jesús sería el Mishnitorá verdadero, tendría que cumplir todos los puntos que dijimos, ¿no? Bueno, ahora me lo quise. ¿Existe algún fracaso más grande que este? Todos los profetas dijeron que el Mashiach redimirá a Israel y los salvará de sus enemigos. ¿Y lo van a tratar de que se cumpla la profecía? O sea, ¿desde que vino el cristianismo qué es? ¿Salvó a Israel o atacaron a Israel? Entonces, esto de Mashiach es verdadero no tiene nada, si es lo contrario. ¿Entendés? Los traerá de nuevo a su tierra. ¿Desde que vino Geshu? ¿Está bien? ¿Él logró que los judíos vuelvan a Israel? No, nada, para nada. Persecuciones, Inquisición y querrá destruirnos. Y fortalecerá la observancia de la Torá. Él hizo que se cumpla la Torá para nada. Desde que vino el cristianismo, quitaron toda la Torá. Todo al revés. ¿Entendieron? Todo al revés. Y este hombre, Yeshu, provocó todo lo contrario. Uno, la muerte de los judíos por la espada. Dos, el exilio de los judíos y su despilición. Tres, intentó reemplazar la Torá y engañó a la mayoría del mundo, haciendo los que sirvan a un dios. Esta es la peor. Y al fin y al cabo, él le está haciendo servir a hacer idolatría. Ir en contra de Akadosh Baruj Hu. Si él mismo dice que sí o que no hay que... O sea, es todo lo contrario. O sea, ¿él quería como una nueva religión? ¿Era su objetivo? A la larga es lo que salió, es lo que hizo. ¿Pero él quería o él era... Decía que era hermosa y era... En verdad, todo el cristianismo no es de un día para el otro. Es un proceso. Es los apóstoles. Es los seguidores de él. Es Pablo, Pedro, todos esos. Es lo que hacen el catolicismo. Y después, en verdad, la religión cristiana tiene un montón de daños hasta que se va haciendo, se va formando. Lo que sí la intención de él no es ir a favor de la Torá. Eso es lo importante aquí. Él no tiene ninguna intención de ir a favor. Él te va a decir que no vengo a cambiar nada, pero en verdad cambia todo. En verdad cambia todo. O sea, que es un mentiroso. Eso quiero decir. No te lo va a decir para que lo acepten. Para que la gente lo agarre. Él no tiene que decir eso. Porque al fin y al cabo, ¿a quién atrae...? Él estaba convenciendo primeramente a los judíos. Él estaba dentro de los judíos. Él era judí. Él era judí. ¿Entiendes? ¿De qué yo soy judí? Es eso. Bueno, eso habría que ver. Después Rambam intenta entender el porqué de... Cómo Dios maneja el mundo. ¿De qué? Si puedo sacar algo positivo de todo esto. Va a intentar hacer algo positivo de todo esto. A ver, ¿quieren decir ustedes? Del cristianismo es todo mal. Todo idolatría, todo... ¿Qué habría de positivo? La idea positiva es que por lo menos existe la idea de lo que significa maggiás en el mundo. Y es equivocada. Pero cuando venga el maggiás verdadero, ya todos van a decir... ¡Ah! Todos van a ir. Ya la idea de mesías ya la tienen... Por lo menos se sabe que va a haber una época ideal que va a llamarse maggiás. Entonces cuando vea y se cumpla, va a ser más fácil para todos aceptar la idea. Porque por lo menos esa idea corre en el cristianismo. ¿Entendieron? Entonces algo positivo es buscar el medio vaso lleno. ¿En qué parte de Daniel está escrito que dijo que...? Entiendo que acá dice capítulo 11 de Daniel. Hay que leer todo el capítulo. ¿Está bien hasta acá? Sigo. Y logró, al fin y al cabo, ¿qué logró el cristianismo? Que sirva a un Dios que nos hallemos. Porque Él es parte de Dios, ¿eh? De verdad. El Padre, el Hijo, el Espíritu, etc. Y todo eso. Las tres que son uno, uno que son tres. Es idolatría, neto. Es idolatría. El cristianismo es idolatría. No hay ninguna duda. Maimonides explica muy claramente por qué Yeshu representa todo lo contrario a lo que el Mashiach debía hacer para el pueblo de Israel. Su intención de cambiar la Torá. ¿Ven? Él intenta cambiarla. Y la persecución permanente que sufrió el pueblo judío, irónicamente, en nombre de Yeshu. En nombre de lo que tendría que ser el Mashiach. Pero el Mashiach tiene que estar a favor de Amisrael, no en contra. ¿Entienden? El verdadero Mashiach será el líder del pueblo de Israel, que los defenderá de sus enemigos, los protegerá y los hará regresar a la tierra de Israel, donde vivirán en paz con sus vecinos, libres para estudiar Torá y observar sus mandamientos. Este punto también es importantísimo, que la Torá no va a cambiar. La Torá es perfecta. ¿Está bien hasta aquí? Bueno, lo vamos a hacer.